¡Suscríbete! Aquí hay un cofre oculto, por cierto Tenemos el primero Y el segundo cofre oculto, yo se va en un recuerdo Está, esperen ¿Dónde estás? Ok, tenemos dos nuevos enemigos Pero no voy a entrar en detalle con ellos ahora mismo A ver, primero que nada Ok, no, no es aquí Ups Ok Si ese es un nuevo enemigo, el Arctic Joker Que Dios, como odio a este enemigo ¿Por qué? Es bastante troll, en serio que te jodan Que piensas que es una plantita inofensiva Y es un enemigo Está aquí ¿Qué te crees, Boucher? Au Es un poco troll, realmente O sea, uno va confiado Y le sale eso ¿Qué carajos tiene sentido esto? No me preguntan a mí Yo no sé nada, yo solo sé que no sé nada, señores Ok Bueno, vamos a buscar el segundo cofre oculto que está por aquí Exactamente Aquí Está, un rock candy Oh, snap Eso sí no me gusta, en serio No me gusta tener que tirar algo Bueno, voy a tirar otro Un hongo Un hongo, why not Sí, un hongo, why not No voy a necesitarlos tanto ahora Muy bien, segunda parte del lugar Y bueno, primero que nada Vamos a buscar esto Que es una flor Una flor Y Aquí hay un botón Eh, espera Ahí está, ese es un botón No ganamos experiencia, lamentablemente Pero Y bueno, si vamos Eh, dinero Digo Es algo Sí, no quiero pelear contra ellos ahora mismo No son de mi interés pelear con ellos Muy bien Vamos a ver lo que sigue Que sería Eh, no entrar en detalle Bueno, ahora sigue Ahora lo que sigue, señores Es una de mis escenas favoritas de este juego No les miento Es una de mis escenas favoritas de este juego Así que vamos Ya van a verlo ¿Y quién es ese mirón de ahí? No me gusta tener tan lindo lugar Extraño mi fortaleza Extraño los buenos viejos días Todos son quitar el terror Mario viene a salvarla a toda velocidad ¿Quién es ese mirón que está por ahí? Oh, yes, es Mario Ups Ok, ok Cámate No dejes de ver así como así Y deja de mirarme en la puerta, cabrón Oye ¿Cómo has estado? No Así no, tonto Tan equivocado Necesitamos Confianza, eso ¿Tú? ¿Qué estás haciendo aquí? Sí Si todo solo estuviera en mi castillo Esperándose rescatada Estaría llorando como un bebé What? ¿Y por qué la cámara se va al cielo? Oh, miren Está llorando como un bebé Literalmente ¿Ah? Tú eres una lora ¿Es eso? Oh, no puede ser ¿Cómo carajo Si se escucha esta lora Me escucha desde ahí abajo Desde arriba creo decir Oh, no puedo creerlo Es Mario Mario Estoy aquí arriba Y ese mirón Me sigue mirando la puerta Me da miedo Esa voz Es Toastel Pensé que se había ido Pero estaba atrapada Aquí Bueno Creo que regreso A mi propio castillo Adiós Ok Fuera de mi camino Chaparín Se dice Por favor Señor Pauser Aperte modales Malito Ok ¿Qué es aquí? Bienvenido Hola Está bloqueada ¿Sabe qué? Ok ¿Qué? Sé que está aquí ¿Y este cómo carajos Volvió tan rápido de aquí? Si solo te fuiste Hace unos 10 segundos Esta mirada de tu cara Ahora lo entiendo Fuera de mi camino Chaparro Ay Dilo por favor Maldito perro de agua Pum Y tiro a la puerta Nice Si Genial ¿No es así? Con todo este poder Y vino También No sé No sé Sé que me estás pasando Un tipo tan fortachón Como él Dile a tenerlo Cuando estés ¿No es así? Debo hacer algo De lo que tal vez Me repita luego Va Va ¿Los dejarán irse A la tropa Koopa? Púselo a hacer Pero luego What the fuck Mario y sus amigos Se han unido A la tropa Koopa O eso están pretendiendo Bowser se une al grupo Damas y caballeros Bowser es nuestro aliado Y ese vino ¿Podrías dejar de mirarme Cabrón? ¿Quieres hacer una explicación De cómo intercambiar aliados? No No gracias Bueno Bowser Vamos a ponerlo solo De muestra Pordelante Bowser es el mismo Más chafa Del equipo Sinceramente Se envió Más chafa Del equipo Hola Sniffits ¿Cómo están? Ok Me voy por aquí Primero Ok 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 Hola Booster está ocupado Así que lo puede jugar Ahora Así que Vuelve en otro momento ¿O quieres intentar Forzar tu camión hasta aquí? Si por qué no cambia la voz Es porque Es más profesional Ok Sniffit Número 1 Muere Ok Les presento a Bowser Primero que nada Ahora sí No Esperen Primero vamos a esperar Que Mario lo golpee Vamos a ver ¿Sí? Ok Bowser El mismo más chafa Del equipo Literalmente Solo es bueno En ataque físico Ya está Ahí no más Su magia Es una porquería En serio Su defensa mágica Es una porquería Y su ataque mágico Es el doble de porquería En serio Lo único bueno que tiene Es que se puede defender bien Eso es lo único bueno Que tiene Wazzer En serio Wazzer es el peor Ok Muy bien Booster primero Booster el segundo Booster el tercero Fuck Estúpido Sniffit O ¿Cómo te vas? Este Spookum Ok Oh no El Orp Ay Dios mío Odio al Orp User Ah pero ya no me hacía huevo Ah Ok ¿Qué es ello? Había algo que yo quería decir Ahora mismo Crystal Ok Au Si Esos voy a decir Magia bien poderosa Bueno Es eso O Jino es demasiado débil Muy bien Ya Gracias a lo creo yo Por ahora Me vamos a curarnos Ya creo que es hora de curar ¿Puedo hacerle? No De malo no se puede En serio Ok Muy bien No hay problema Voy a después curarme Ok Tenemos aquí A José primero Booster primero Segundo Tercero Cuarto Quinto Y sexto Voy a tratar de acordarme Más o menos Ok Aquí un cofre oculto Un cofre oculto Por aquí creo No Por aquí Aquí está Perfecto Una frog coin Perfectísimo What ¿Cuál es el que hará puro? What the fuck Dude Eh Hola ¿Qué pedo? Soy Booster Y esta es mi famosa Torre de la diversión Normalmente Le doy la bienvenida A los visitantes Que vienen a jugar Conmigo Y mis Sniffits Como sea Una chica cayó del cielo Recientemente En una de mis últimas vueltas Así que Desde entonces He estado ocupado Manteniéndola feliz Y entretenida No hiciste un buen Buen trabajo Estaba llorando Como un bebé Desde que comencé El episodio No tengo más tiempo Para jugar Ustedes Así que por favor Disfruten por su cuenta A su propio riesgo Eso es Oh Esta canción es hermosa Por cierto No hay nada ahí ¿Verdad? No hay nada aquí Ok Gracias Booster What Por favor Retrata de molestar a Booster ¿Sí? ¿Qué pedo? Ah No lo sabía Yo esta pedaza Nunca la hice En mi vida Creo que es la primera vez Que la hago En serio Es la primera vez Que lo hago But Shit Jin No va a morir Uy Uno de vida En serio Uno de vida Vas a morir Jin o la próxima Yo diría Ok Mátalo ya Por favor A la de ya Mátalo Gracias ¿Qué pedo? Shit No Jin no 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 Ok Mario Bueno Menos mal Miss Bitch Bitch Ok La terra de Booster Es una de mis carabozas Favoritos De todas Maldito juego Sinceramente Porque Nada más La canción es Épica Por eso tenemos un flower tab Eso no cuenta Básicamente como Cosa especial Vamos a ver con el siro ¿Por qué no? No cuenta como especial Ok Primero que nada Voy a cambiar a Malou Ok a Malou Para curarnos A todos Que realmente no estamos Dije Curarnos Que necesitamos Curarnos Que yo soy tonto Y que no tengo el El malito control No sé ni manejar Muy bien Ahora ya con eso Creo que estamos bien Para avanzar Bowser Tiene todo el HP Perdón No Ok Vamos a poner aquí A Bowser Mientras tanto Y vamos a curarlo Así que Ok Ahí está Ya está Perfecto Eso es suficiente Por ahora Realmente Bowser Es el que tiene Realmente Bowser Lo detesta el juego En serio Ups Ahí está Perfecto Ya con eso Creo que estamos bien A Bowser Lo detesta el juego En serio El pobrecito Es el más chafa Del equipo Spoiler Sé que es spoiler Para los que no hayan Terminado Mario RPG Pero en serio Bowser es el miembro Más chafón De todo este equipo De 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 Y es lo que el equipo No está completo Bata a un alguien Hola Buster Ok Cuidado No Mierda No lo llegué Carajo Ok Esto sería la mejor arma De Mario Una de las La mejor arma actual Igual de Mario Así que La ventaja es que No tengo que correr Que caminar mucho Esa es la única Ventaja que le encuentro A esto Por lo menos Está aquí No más a la vuelta De la esquina Ups Muy bien Si vamos a fallar Tendré que cortar el video Y los veré Cuando lo haya conseguido Al fin Ah Por cierto Esas son las Roboms Bombas mejoradas Pero Son igual de chafas En serio Yo no sé Que carajos En serio Esas falta De imaginación Completa Porque Es un cambio De paletas Y ya es un nuevo enemigo Claro Y yo soy Y yo soy Y Superman 64 Es el mejor juego De la historia De las Es el mejor juego De la historia Claro Ok ¿Qué es lo que voy a hacer Ahora mismo? Voy a hacer este Flower Tap No sé dónde lo voy a guardar Aquí está Flower Tap Voy a guardar Voy a usarlo ya Y si no van a hacer ruido Por favor Ok Segundo intento El Mosher No puede ser Es en serio Corte Maldita sea Los veo en un segundo Bueno antes que nada Tenemos un nuevo enemigo Que es El El Con este Remocon Bueno menos mal Es algo bueno Ya ver A ver por lo menos Entrando en un combate Sin querer Si Porque no quiero Levelar Además Ya van a saber Por qué en un instante Bueno Más o menos Voy a tener que estar Levelando un montón Para la siguiente zona Que bueno Aunque Normalmente no es la gran co Me cago en 10 Aunque Al diablo Me voy Dije Me voy ¿Es en serio? ¿Va a ser? Ah si Wazzle puede correr Claro Cuídense En serio Wazzle puede correr Mario y Mario y Gino no Que son los más rápidos del juego No Ups No Corramos Dije Corramos por favor Va a ser ese Au ¿Saben qué? Ustedes se joden eh Ya me cansaron A la mierda Corre Mario ¿Va a ser? ¿En serio que no podemos correr? Maldita sea Au Wow Eso fue Daño masivo Ya está Por lo menos acabamos esto Ok Suficiente de perder el tiempo ya No quiero entrar en combate ¿Es en serio que? Este juego Realmente estoy muy bien leveleado Y Bueno Tres Maldita sea No puedo conseguir el masher ¿Es en serio? Si spoiler Adelante es el masher Spoiler Si lo se Es el arma actual de Mario Pero Dios Que detestas a Esa cosa no se como carajos No la puedo conseguir No se por que carajos No la consigo hasta ahora Llevan dos intentos fallidos Porfa Dejen de meterme en combates En serio Ya Por fin corrimos No quiero pelear ¿Saben que es eso que detesta este juego? No quiero En serio En serio que este juego Me detesta Es divertido ¿Sero por qué este juego me detesta? No paro de meterme en peleas Innecesarias Ya estoy bien leveleado Pero Sinceramente Quiero Au Quiero terminar este juego ya mismo Este episodio es el mas tonto hasta ahora Porque No he usado nada No he usado nada Oye No he usado nada Lo que debía haber avanzado No he usado que sea Bueno ya Manita ¿Saben que? Al llave No voy a ir de aquí No paro de no subir de la bomba No tengo la mas mínima idea Y Mario por lo menos si pudo huir Es algo de agradecerse Muy bien Mario Por favor Conseguir esta vez Si 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 A huevo Esta vez si lo conseguí Bien A huevo Yes Conseguimos el masher Ay Dios Au Pobre Mario Al fin Dios mio Ya era hora Muy bien Hemos conseguido el masher Finalmente La mejor arma de Mario Por un largo rato Y pues Ay Dios mio Después de tres intentos Maldita sea Bueno O sea Después de dos intentos fallidos A la tercera fue la vencida Maldita sea Ok A menos hay algo de gracia En este juego Por lo menos Si me ama Ok A ver Vamos a ver Con cuidado Bueno Aunque se pueden mostrar el arma esta vez ¿Saben que? Voy a mostrarla Es el mismo martillo Solo que más Supuestamente más potente Pero parece Ni siquiera Eso hace Ni siquiera Daño sabe hacer esta cosa Será porquería Bueno Masha es mejor arma de Mario hasta ahora Por ahora Por cierto Creo que no hay más cofres ocultos aquí O si hay Esperen Voy a revisar aquí Es que no había otro cofre oculto Porque Memoria puede llegar a trolearme en cualquier momento ¿Qué fue ese ruido afuera? Checa el paso de booster Ok Vámonos a ver Ok Oh por cierto Señores Aquí está un cambio Muy lindo Miren esto Yeah Tenemos a Super Mario Yeah Somos de 8 bits Es un cameo muy genial En serio Y miren lo que pasa Si voy por la puerta Miren Hermoso Hermoso el cameo Ok 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 No 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 Espúcame No me molestes No ok Ok Voy a entrar en combate contigo Solo porque si ¿Quieres pelear? Si Si no entrar en combate con ese Sniffy Les va a hablar Solo va a hablarles Pero yo prefiero pelear Sinceramente Prefiero pelear Prefiero pelear Ahora mismo Ya que tengo la oportunidad Vale Darn it ¿Ven eso? 103 de daño Ese Masher Es la hostia El Masher Es la hostia ¿Ven? Es decir El Masher es la hostia Es Exactamente La mejor arma de Mario Bueno Ok Vamos a pasar Estas Roboms Dije Vamos a pasarlas Pero creo que no quiere el juego Así que Vamos a cortar este combate Y los veo Cuando haya terminado Muy bien No puede ser Es en serio ¿Qué chingados ocurre aquí? ¿Saben qué? Al diablo Me voy ¿Qué chingados ocurrió ahí? Por Dios Ok Esperen Cuidadito Muy bien Vamos a llegar a un bloque de guardado Y creo que ya estamos Sí Aquí es Perfecto A ver Recuerden esto A ver Booster el primero era Este Este era el segundo El tercero era No Me equivoqué Ok Este es un paso un poquito complicado Bueno Para mí es un poquito complicado Recordar bien Porque Con todo el desmadre Que me ocurrió en este episodio Creo que ya no me recuerdo Ni mi nombre Ya sé qué hace Flame Ok Si este es el de fuego Es lo que es Creo que de electricidad Más adelante del juego ¿Dónde? No me voy a necesitar Que Me digan las a secas Más letras sea Ok A ver Booster el primero Segundo El tercero es No Me equivoqué De nuevo Maldita seas En serio ¿Saben qué? Si me tienes que equivocar mucho Voy a cortar el video Y los veré cuando Haya conseguido superar esto No creo Porque realmente No me acuerdo muy bien En serio Les digo que tengo una memoria Del asco Pero igual Ok Trataré de no equivocarme Menos esta vez ¿Sí? Porque en serio Siete de ¿Va a ser en serio Que es tan inútil? ¿En serio que va a ser Es tan inútil Para golpearlo? ¿Arof user? Y Gino 798 Yay Aprende Gino Boost Una de las mejores técnicas De este juego Para empezar a busquearnos El ataque y eso Ok Ahora Por favor Juego No Pero Jajaja Ok Ay maldita sea Nos vemos en el segundo Muy bien Así creo que ya continuamos Desde aquí Ok No 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 se puede El juego Empieza Empieza a testar En serio Ahí está Perfecto Ahora sí ¿Verdad? Ahora sí Bich Guacala Ok Conseguimos la llave Del anciano Bueno Bueno Esto básicamente Nos va a servir Para algo ahora mismo ¿Qué les sé? Recuerda respetar A los mayores Nah Sí lo sé Pero ¿Qué tenemos aquí Señores? Ay Demonios No puedo llegar Ahí está Ay cabrón ¿Qué te pasa Pinche cosa? El Vuelvo la mirada Del otro What? ¿Qué carajos? Mario Ella es un poco Trívida Mira por el otro ¿Podrías? ¿Qué carajos van a hacer? Puedes matarte ahora What? Ella dice que ha estado Aquí instalado Desde siempre Y ya se tomó Se mordió La mordió Booster Así que ahora Ella quiere ayudarnos Con esta pequeña Problema Yes Yes Cabrón Ok Tenemos El chomp La primera arma De Bowser Finalmente Mierda La primera arma De Bowser Finalmente La tenemos Yay Fuck Pero bueno chicos Yo creo que Que vamos a dejar el video Entonces en el próximo episodio De Super Mario RPG La leyenda De las siete estrellas Más vale no pasen Más tonterías Porque ya en serio Estoy muy cansado De esto Ay Dios mío Así que ya saben Yo fui LucasGamerPY Recuerden comentar Darle a su Con la lenta Mano arriba Y suscribirse Si les gusta Lo que hago Y nos veremos En el próximo episodio Así que Hasta otra gente Bye bye Chau Chau